¿Qué es el PRI? Ahora, muchos de ustedes me han pedido dar una explicación un poco más detallada para poder aclarar todas las mentiras del PRI y lo voy a hacer con muchísimo gusto, porque todo lo que yo he hecho ha sido legal y sobre todo 100% transparente. Sí me va a tomar como unos cuatro minutos, pero espero que pueda quedar completamente claro. Miren, yo tengo una empresa con la que compramos un terreno. Lo empezamos a pagar hace cuatro años, el 19 de mayo de 2014. Entonces, el terreno lo empezamos a pagar en mayo de 2014. Dicen los del PRI que ahí ya había una bodega. Bueno, eso es falso, es mentira. Cualquiera puede entrar a Google Earth y ahí están registradas en internet las fotografías no solo del presente. Se pueden también consultar fotos de años pasados. Ahí pueden ver ustedes esta foto que está apareciendo, que es del 21 de mayo de 2014. Es dos días después de que yo lo empecé a pagar. Y en la foto pueden ver que está clarísimo que se trata de un terreno baldío. Entonces, en mayo de 2014 nosotros compramos un terreno baldío. Ahora, ¿a quién le compré el terreno? Se ha dicho que se lo compré a una persona física. Eso también es completamente mentira. Yo se lo compré directamente al parque industrial. Su razón social es Park Development. Es decir, le compré al mismo parque en el que están asentadas las naves industriales que albergan a todas estas empresas, incluyendo a Nike, a Alestra, a TRW, entre muchos otros, y lo compré sin intermediarios. Ahora, ya que compré el terreno, ¿qué fue lo que hicimos? A lo largo de dos años construimos una nave industrial. Esa nave quedó terminada, que sería la construcción, en mayo de 2016. O sea, dos años después tenemos una nave terminada. Esta foto que van a ver ahorita también está disponible en Google Earth. Cualquiera la puede consultar en internet. Es del 22 de mayo de 2016, dos años después, y la bodega ya se ve completamente terminada. Esta otra foto es de una vista lateral de la nave industrial y esta otra foto es del interior de la misma nave industrial. En total son casi 7.000 metros cuadrados techados. Entonces, tenemos una nave industrial de 7.000 metros cuadrados. Por un lado, el terreno, más la construcción terminada en 2016. Ahora, ¿de dónde obtuvimos el dinero para comprar el terreno y para poder construir la nave industrial? El dinero provino de tres fuentes principales. Hipotequé mi casa, obteniendo un crédito en Banamex. Se contrató un crédito para el terreno en el propio parque industrial. Y de los ahorros que teníamos tanto nosotros en lo personal como en la propia empresa. Se ha cuestionado el precio de compra del terreno. ¿Lo compré barato o lo compré caro? Ninguna de las dos. Lo compré a precio de mercado. Lo compré a 67 dólares el metro cuadrado. De hecho, hoy mismo, cuatro años después, pueden ustedes buscar terrenos en ese mismo parque industrial, como este que está anunciado en propiedades.com, que venden a 76 dólares el metro cuadrado. Es decir, yo compré a lo que valen los terrenos en esa zona. También dicen los del PRI que se vendió demasiado cara la bodega, es decir, que se infló el precio. Eso también es completamente falso. El precio de venta, ya con IVA incluido, fue de 54 millones. Es decir, terreno más la bodega fueron 54 millones de pesos. Hoy mismo, pueden ustedes buscar en internet, ejemplo concreto, inmuebles 24, y van a encontrar esta bodega que están viendo en la pantalla, en venta. Es exactamente de la mitad del tamaño de la que yo vendí y está anunciada en 35 millones de pesos. Es decir, está clarísimo que es absolutamente falso que se haya inflado el precio de esa compra-venta. Ahora, lo que más han cuestionado es a quién le vendí yo la bodega. Yo le vendí a una empresa que se llama Manhattan Masterplan. Su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes. Es un arquitecto muy conocido en Querétaro. ¿Cómo me pagó a mí la bodega con tres transferencias bancarias completamente transparentes, todas provenientes de una cuenta de Banco del Bajío? Entonces, esto entró de una cuenta de Banco del Bajío. ¿Qué hice yo con esos recursos? Hice varias cosas. Primero, pagué la deuda del terreno. Segundo y muy importante, pues pagué impuestos. Y tercero, decidí comprar otro terreno exactamente ubicado en el mismito parque industrial para probablemente en un futuro volver a construir con esta misma empresa que a esto se dedica. Ahora, finalmente, se ha cuestionado que de dónde obtuvo el dinero la empresa que a nosotros nos compró la nave industrial. Pero eso, por obvias razones, yo no lo puedo saber. Cuando vendemos un terreno o un coche o una casa, no podemos saber de dónde obtiene el dinero quien nos está comprando. Y en mi caso, en la cláusula 20 de la escritura pública que aquí tengo, quien me compró declaró bajo protesta de decir verdad que los recursos, y lo voy a leer textualmente, tienen una naturaleza lícita. Así lo declara el que a mí me está pagando. Lo cual, como dice la misma cláusula, es la número 20 y la voy a leer textualmente, deja a salvo a la parte vendedora, o sea, a mí, en caso de cualquier infracción. Es como si ustedes venden un coche o alguna otra cosa, y un año y medio después, vienen los del PRI y les preguntan que de dónde obtuvo la persona que les pagó el recurso para comprar. Pues eso no es responsabilidad del que vende. Como se pueden ustedes dar cuenta, son puras mentiras lo que ha dicho el PRI en los últimos días, tratando de engañar a la opinión pública, logrando que se repita en muchos medios informativos. ¿Saben por qué lo hacen? Porque están desesperados. Porque nos tienen miedo. Y nos tienen miedo porque les vamos a ganar. No tengo ninguna duda. Vamos a ganar el primero de julio, y le vamos a dar a México el gobierno honesto y de resultados que México se merece. No se dejen engañar. Muchísimas gracias por su atención y saludos.